Un aplauso primero a los niños de estos centros educativos y a los maestros que están aquí, que nos acompañan hoy. Ese es un mensaje muy especial, porque así se va afianzando valores y principios, y es la mejor forma de prevención de este mal que viene con la historia de la humanidad, como es la corrupción, la falta de transparencia, la falta de compromiso en poder hacer un servicio público eficiente, obviamente transparente y dedicado a la ciudadanía. Pero también no se trata únicamente de lo que podamos ver aquí en el servicio público. En cada aspecto de la vida es fundamental la transparencia. Por eso también demandamos de los sectores privados, como los empresarios, de los sectores que tienen que ver con la transmisión de información. Hoy el mundo vive una polarización muy fuerte. Honduras no es la excepción. El mundo vive una polarización muy fuerte. O la noticia que trata de generar ese ambiente o ese estado en la gente, ese estado depresivo, también es un problema que tenemos que combatir. Y afianzar lo que es la información correcta, veraz. Y cuando hay una equivocación, tenemos que enmendar. Por eso creo que estamos en un momento especial, complejo, pero de grandes oportunidades. Y yo quiero felicitar al Instituto de Acceso a la Información, porque estas ferias, como ha dicho el abogado Hermes, no va a ser únicamente esta, sino que esta es una de las primeras que seguiremos haciendo en los próximos meses y años. Estamos para acompañar. Quiero agradecer también aquí al presidente Argueta. Entre otros aspectos, uno muy importante que tiene que ver con la transparencia, con un servicio público eficiente, efectivo. El Poder Judicial está haciendo un tremendo aporte al pueblo hondureño. Pronto estaremos lanzando una serie de medidas que tienen que ver con el mejoramiento del desempeño del sistema penitenciario nacional. Ese es uno de los eslabones tan oscuros en la historia de este país, que nadie lo quería enfrentar. Nosotros decidimos enfrentarlo, pero nos hemos dado cuenta que este esfuerzo va a ser más efectivo con la contribución de todos. Sé que es altamente peligroso, pero quiero agradecer al presidente Argueta, a los jueces encargados del ramo. Yo espero que pronto le estemos dando al pueblo hondureño un paso muy importante en el adesentamiento del manejo del sistema carcelario nacional. Y lo haremos en esa función complementaria entre poder ejecutivo, poder legislativo y de igual manera poder judicial. Aquí está también la representación del Congreso Nacional. Yo quiero recordar que cuando estaba pequeño y era secretario del Congreso, aparecía allá el Internet y el primer portal para poner cada moción y cada proyecto de decreto en Internet lo impulsó su servidor. Algunos diputados se molestaron conmigo porque eché a andar un sistema de votación electrónica. Y les dije, es que lo hago por todos. Porque cuando uno es secretario, a veces le dicen, antes era suficientemente discutido a votación y la gente, los diputados levantaban la mano así. Y es imposible que rápidamente uno pueda contar, no tengo ojos como ciertos animalitos de la naturaleza para ver al mismo tiempo a 128 personas levantando la mano. Entonces les dije, no se molesten conmigo, es mejor para ustedes y para mí. Porque eso nos vacuna para poder tener registrado quién votó a favor, quién votó en contra y quién se abstuvo. Y también quiénes no llegaron, porque el que no llega a trabajar no deberían de pagarle. Ese es mi criterio personal. Y en ese sentido empezamos todo un proceso. Hoy el Congreso también tiene iniciativas que hemos enviado yo a la distancia a través de la diputada Leonor Osorio. Primero, yo quiero decirles que para mí es importante que el Congreso debata y tome una decisión sobre la ley de secretos. No es la primera vez que lo he dicho, sino que lo quiero decir de manera pública hoy. Siento que al final habrán posiciones diferentes, pero una decisión hay que tomar. Y ahí la decisión la toma la mayoría. Y ustedes son los que tendrán ese tema en agenda, entre otros. También quiero decirles que estaremos enviando al Congreso Nacional en las próximas horas algo que hemos venido conversando con el señor Fiscal General, el abogado Oscar Fernando Chinchilla, y es el fortalecimiento al Ministerio Público. Él envió un oficio hace unos días, casi más de una semana, y cuando creó UFERCO, le dije que estábamos dispuestos a apoyarle, y él mandó un planteamiento para poder contratar 100 nuevos fiscales. En su oficio decía 100 nuevos agentes de ATIC, 50 nuevos agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, y también recursos para nivelar la parte salarial del personal del Ministerio Público. Quiero decirle al señor Fiscal General Adjunto, que ya la Ministra de Finanzas hizo los estudios durante la última semana, ya se identificaron los fondos, las fuentes, que es sumamente importante, y que estaremos enviando eso al Congreso Nacional para que se convierta en una realidad y poder fortalecer a un Ministerio Público que hoy por hoy ha demostrado con creces la voluntad de lucha contra la corrupción, contra la impunidad, perdón que lo diga como ningún otro Ministerio Público anteriormente. Cuenten con nosotros en el marco de la independencia como debe ser. Nosotros estamos para apoyar. También quiero dejarles en mente lo siguiente. ¿Sabían ustedes cuál es el único país del mundo que ha firmado con la Organización Transparencia Internacional para que cinco secretarías de Estado puedan trabajar el tema de la transparencia? El único país del mundo es Honduras. Y lo hicimos el segundo día de mi primer gobierno. Se está trabajando en materia de infraestructura, en materia de tributación, seguridad, salud y educación. Tenemos mucho por avanzar. Pero hoy quiero también decirles, lo que ha ocurrido en la Secretaría de Seguridad, en la Policía Nacional, no tiene precedentes en materia de transformación. Antes, se los digo por conocimiento personal, cuando yo caminaba por los municipios de Lempira, los policías dejaban las patrullas embancadas a la entrada de cada cabecera municipal. ¿Y para qué? Para que los que pasáramos por ahí, les diéramos dinero para comprar las llantas. Y a veces estaba funcionando la patrulla, pero se daban cuenta que iba a llegar alguna persona que podía ayudar. La embancaban y le quitaban dos llantas. Regálenme para estas dos llantas. Regálenme para el combustible. Se fundió la patrulla. Eso ya no es así. Hoy cada patrulla tiene un GPS. Se sabe el horario de cada conductor. Y existe una tarjeta para pagar el combustible. De tal manera que ningún policía tiene que andar pidiendo ni para llantas, ni para arreglo, ni para repuestos, ni para combustible. No es posible, sino que todo es transparente. Y por primera vez en la historia se sabe cuántos empleados tiene la Secretaría de Seguridad, dónde están, qué rango tienen, cuáles son sus familiares, cuáles son sus grados, cuál es su hoja curricular. Eso no existía antes. Hoy por eso hemos logrado el reconocimiento internacional, porque la reforma policial es referente en América Latina. ¿Pero qué gobierno tomó la decisión de hacer la depuración policial? Al gran costo del riesgo de vida y de muchos peligros. El gobierno de Honduras, a partir del año 2014. Y hoy en día seguimos avanzando como una policía referente en muchos aspectos. Luego también tenemos otra iniciativa muy importante, como es la de Estado Abierto. Honduras es referente y ahora vamos a Estado Abierto. De igual manera ya tenemos aprobada la nueva plataforma electrónica ¿Hondo Compras 2.0, Martita? ¿Sí? Bueno, sí, bueno. Yo quiero que me le de un fuerte aplauso a la Secretaría General de Gobierno, porque eso va a ser un paso extraordinario para que la gente pueda usar una plataforma en Internet y poder hacer las ofertas para poder adquirir muchos productos y servicios que requiera el Estado. De igual manera, quiero explicarles que lo que viene es un gobierno digital. Un gobierno digital que permita extrapolar, como dicen los técnicos, o llevar de este ejemplo que les voy a dar sencillo y simple, a todo lo que es la actividad, por lo menos del Poder Ejecutivo. Antes, para que un microempresario lograra inscribir su empresa, pagaba hasta 50 mil empiras entre depósitos y abogados y trámites, pero además se tardaba entre seis meses a tres años. Ahora, gracias al uso del Internet y de un programa que se llama Mi Empresa en Línea, y aquí quiero agradecer a Eval y a su equipo, a la gente también de las cámaras de comercio que han ayudado, hoy ese trámite hemos logrado hacerlo en línea en 30 minutos, entregándole al microempresario toda su documentación y además a cero costo. Literalmente es como cuando uno anda en el campo, saca el machete y corta por lo sano los trámites más inútiles. Colegas abogados, no se vayan a molestar conmigo, porque esa eliminación de ese trámite, el uso de los abogados en ese trámite, es para los chiquitos, es para los que no tienen cómo pagar, pero ese es un semillero de empresarios que el día de mañana a ustedes los van a ir a contratar ya por otros negocios más grandes. Así es de que esta es una inversión para todos. Quiero también destacar lo siguiente, aquí está el señor director de Aeronáutica Civil. ¿Sabían ustedes que el aeropuerto Villeda Morales tiene más de 60 años de operar y es la primera vez en su historia que está certificado porque hemos logrado llenar todos los requisitos de transparencia, de eficiencia en el manejo de los recursos y hemos sido certificados a nivel mundial. Antes teníamos 54 de calificación, ahora tenemos 90. Y no solamente el Villeda Morales, sino también el aeropuerto de Roatán. Y ahora que salga ya a operar el próximo año el aeropuerto de Palmerola, también estará certificado. Esos son los pasos que venimos dando. Y les puedo mencionar muchos otros ejemplos más, pero me quiero quedar hasta aquí. Solo decirle a los empleados públicos, a los servidores públicos de toda categoría, en la medida que usted tenga menos discrecionalidad en una decisión, en la medida que sea más transparente y fluida la información, usted se arriesga menos. Es como una vacuna que usted se pone contra malos manejos o contra corrupción, o evita que alguien vaya y le proponga algo indecente. Por eso es importante dar estos pasos. Y lo que hemos aprendido de la Secretaría de Seguridad y de haber cerrado la DEI y haber creado el servicio de administración de rentas, es que se ahorra mucho dinero. Y yo le digo a mis ministros, en la medida que seamos más transparentes y ahorremos más dinero, ese dinero puede ir a pagarle mejor al servidor público. Porque también ese es un paso importante que tenemos que dar. Dignificar la labor del servidor público. He escuchado del Poder Judicial y del Ministerio Público, jueces llevando casos delicadísimos, fiscales llevando casos delicadísimos, o agentes de investigación, y resulta que apenas ganan 21 mil, 22 mil empiras. Y a veces arriesgan la vida propia y la de la familia. El Estado tiene que estar ahí para apoyarles, para apoyarles como debe ser. En ese sentido, pues, creo que este es un camino que apenas comienza y debemos de ser referentes en Centroamérica y en el continente. Por eso estamos empezando a construir el sistema por la transparencia contra la corrupción y la impunidad, basado en el fortalecimiento institucional, basado en una ciudadanía acompañante altamente beligerante y también acompañado de buenas prácticas y de socios internacionales. Por ejemplo, todas las carreteras que se están construyendo a partir de este próximo mes, toda infraestructura que construya Invest Honduras, que es mucha cantidad de dinero, la va a ser acompañado de la iniciativa por la transparencia internacional para la construcción de obra pública más conocida en inglés como COST. Y eso significa, ciudadanos viendo desde que comienzan la elaboración de los pliegos de licitación, cuál es la intención del proyecto durante la licitación y después durante la construcción y no se paga la última estimación si no firman los ciudadanos que han sido los veedores de ese proyecto. Esos son los pasos que estamos dando y muchos más. Comisionados del Instituto de Acceso a la Información y todo el personal, todos los servidores públicos del Instituto, felicitaciones, cuenten con nosotros, siempre les vamos a acompañar y en la medida que fortalezcamos el Instituto y ustedes también hagan su labor, a todos nos ayuda. Es bueno para toda Honduras. De igual manera, señor Fiscal Adjunto, estamos para seguir contribuyendo, igual al Congreso, igual al Presidente Argueta, a todo el Poder Judicial. Esto es bueno para toda Honduras. Felicidades y muchas gracias.